Una noche en que Ignacio Villa la acompañó al piano en una función celebrada en 1930 en el Hotel Sevilla. El mote se populizaría posteriormente en México, donde Bola de Nieve se dio a conocer como intérprete individual en 1933, cuando tenía sólo 22 años. En esos años, Bola de Nieve llegó a ser más popular en México que en Cuba. La composición más famosa de Bola de Nieve, el bolero Si me pudieras querer, la estrenó Rita Montaner el 4 de marzo de 1936, en lo que sería la inauguración del Teatro Alcázar, que había sido antes el famoso Teatro Alhambra. Tomamos café.